Hola amigos de las redes sociales, vamos a mostrarles a ustedes lo que ha sucedido, miren aquí, los zapatos, ha quedado un montón de zapatos, sandalias, zapatos de niño, miren zapatos de niño, han quedado aquí en las instalaciones del estadio nacional, desde luego de todo lo que ha sucedido ayer, miren, zapatos, la cantidad de zapatos que han quedado acá, desde luego en esta entampida, donde han muerto varias personas, miren ustedes, la cantidad de zapatos que han quedado aquí, desde luego de la gente que quería ingresar al estadio nacional, son detalles que hay que resaltar a través, miren, miren este cuadernito que aquí ve, I love you, este es el cuadernito de una menor de edad, una niña, una niña o alguien que vino al estadio nacional, desde luego, y miren ustedes, miren, detalles en el estadio nacional, que desde luego usted se informa a través de Hable Como Habla, lo que está sucediendo, lo que está sucediendo, lo que está sucediendo, desde luego esto enluta al pueblo hondureño, anda enlutando, está enlutando el pueblo hondureño, lo que se vivió aquí, ayer, en el estadio nacional, lastimosamente. Con esta información regresamos a través de las redes sociales de Hable Como Habla Televisión Digital.